Mi nombre es el doctor Marcelo Chávez Díaz, soy cirujano oncólogo, especialista en cirugía de mamas. El objetivo con mis pacientes desde el principio es hacer el diagnóstico y el mejor tratamiento de forma oportuna para ellas. Es llevarlas siempre en el camino de su diagnóstico orientándole cada duda y dejándola totalmente consciente de qué posibilidades de tratamiento tenemos para cada enfermedad mamaria. Es un placer trabajar en la unidad de mastología. En este centro tenemos todos los tratamientos de alto estándar a nivel mundial para el tratamiento de lesiones malignas como el cáncer de la mama y lesiones benignas. ¡Gracias!